La casa de los famosos cuatro, las participantes de El Equipo del Fuego mencionan que tanto Clovis como también Melaza son unos falsos. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que los elementos que estás viendo en pantalla comentaron que de cierta forma estuvo bastante bien que fuera Clovis y no una de ellas, pues al final Melaza es un señor casado y por ese motivo y porque casi no platican con él, esa fue la mejor decisión de los espectadores. No obstante, lo único que no les gustó es la manera en que prácticamente festejaron estos sujetos específicamente porque Clovis en algún momento retó a la Melaza. directamente a golpes en el posicionamiento, en donde incluso Clovis mencionó a su hija. Por ese motivo, horas después directamente hubo un enfrentamiento en donde ya sabemos que Carlos golpeó a Rome, por ese motivo los tachan de hipócritas porque si bien subieron juntos y aparentemente ya se llevan más o menos, tampoco era para que festejaran de esa manera tan efusiva puesto que, de hecho, estos dos personajes estuvieron a punto de agarrarse a golpes y todo porque Clovis retó a la Melaza en su momento al igual que lo hizo con Paulo. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.